Un saludo primero a ustedes mujeres y hombres que han honrado la memoria de sus seres queridos. A ustedes reconocerles el valor de públicamente ante las víctimas de reconocer el daño y asumir con valor y valentía esa responsabilidad. Decirnos la verdad, reconocer el pasado, pero también reconocer este presente es fundamental. Por eso a quienes controlan ilegalmente en este territorio, les estamos invitando a parar la violencia. Si algo hemos aprendido en todos estos años y desde el Acuerdo de Paz, es que la verdad, así duela, nos puede generar la posibilidad de reconocernos como unos mejores seres humanos. Por eso, en la política de paz de este gobierno, la verdad está en el centro de todas sus decisiones. Los acercamientos con diversos grupos armados se basan en la verdad, en ir rompiendo esos mecanismos de trampa que nos impiden hablar con confianza. Y también a proyectar que cualquier proceso de paz al futuro, con el grupo irregular que sea, pasará por la verdad. Nada de impunidad, sí toda la verdad, para que la paz sea posible. Muchas, muchas gracias nuevamente a ustedes. Nos han enseñado el camino. Gracias por lo que están haciendo. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.